La forma del corazón se aproxima... ...a la de un cono truncado de forma irregular... ...con la base situada en una localización superior y dorsal... ...y su vértice o punta en una localización inferior y anterior. La base se sitúa a la derecha y la punta a la izquierda. El eje mayor del corazón tiene pues una triple oblicuidad... ...hacia abajo, adelante y a la izquierda. En el corazón se distinguen externamente dos caras... ...la cara anterior o esternocostal y la cara posterior o diafragmática. El denominado borde agudo del corazón... ...separa ambas caras nítidamente por su lado derecho. Sin embargo, ambas caras se continúan por el lado izquierdo... ...formando el borde obtuso. En ambas caras se identifica claramente cerca de la base del corazón... ...el surco aurículo ventricular o surco coronario. En la cara anterior, el surco aurículo ventricular... ...se encuentra interrumpido por la salida de la arteria pulmonar... ...y por detrás de ésta, la aorta. Estos grandes vasos nos ocultan las aurículas. Dos tercios de la cara anterior corresponden al ventrículo derecho... ...y un tercio al ventrículo izquierdo. Separando ambos se localiza el surco interventricular anterior... ...que corresponde en la profundidad al tabique interventricular. En la cara posterior o diafragmática se aprecia el surco interventricular posterior. En ésta cara, la porción que corresponde a ambos ventrículos... ...es aproximadamente la misma. El vértice cardíaco forma la zona más inferior del corazón... ...y corresponde al ventrículo izquierdo. La zona más superior del corazón corresponde a la base cardíaca. Se orienta hacia atrás y a la derecha... ...y se corresponde casi exclusivamente con las aurículas. A su derecha presenta la desembocadura de las venas cava superior e inferior. El resto de la base corresponde a la aurícula izquierda. Entre ambas aurículas, el límite suele estar deprimido... ...y se corresponde en el interior con el tabique interauricular. En la aurícula izquierda se aprecian cuatro orificios... ...dos derechos y dos izquierdos... ...que son la desembocadura de las venas pulmonares. Entre ellas, la aurícula izquierda es lisa... ...y tiene íntimas relaciones con el esófago. La cruz del corazón se refiere al área posterobasal... ...donde el surco coronario confluye con el surco interventricular posterior. Internamente, este punto se corresponde con la unión del tabique interauricular e interventricular. El corazón se localiza en el tórax... ...sobre la parte media del diafragma entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior... ...junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales... ...el esófago... ...y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal... ...cerca de la línea medioclavicular. Un tercio del corazón está a la derecha de la línea media... ...y dos tercios a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto... ...la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Por término medio el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas externo-costales... ...contactando con ellas en su porción masa apical. En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente... ...donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica... ...empleando sondas ultrasonicas específicamente diseñadas para este fin. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda... ...y sus ramos principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios... ...situados en los senos de Balsalva derecho e izquierdo. El tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros... ...para bifurcarse después en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias... ...el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación... ...del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, septal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco aurículo ventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón... ...su cara lateral y su cara posterior hasta cerca del surco interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo... ...y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos... ...y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular en dirección posterior y hacia la derecha... ...originando, a pocos centímetros de su trayecto, la arteria del cono que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho... ...y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha... ...se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen agudo del corazón... ...es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior... ...y en los ramos posterolaterales derechos, estos últimos en número variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección craneocaudal... ...buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores... ...responsables de la irrigación del tercio más posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular izquierdo posterior y septal posterior. A través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nodo aurículo ventricular... ...la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja. Se reconocen en el corazón tres grandes sistemas de drenaje venoso. El seno coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y las venas de tebesio. El seno coronario se localiza en el surco aurículo interventricular posterior, cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, de las venas posteriores del ventrículo izquierdo y de la vena oblicua auricular izquierda o vena de marshal. El seno coronario recoge predominantemente la sangre procedente del ventrículo izquierdo, drenándola en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La vena interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior, ascendiendo paralela al trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Al alcanzar el surco aurículo ventricular, tuerce a la izquierda y se dirige posteriormente por el surco, recibiendo en este punto el nombre de gran vena cardíaca. Existen de dos a cuatro venas anteriores cardíacas que drenan el miocardio ventricular derecho anterior. El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de tres elementos principales. El nodo sinusal o de Keith-Flag, la unión aurículo-ventricular, que incluye el nodo aurículo-ventricular de Ashoff-Tavara y el Aftegis, y por último las ramas izquierda y derecha con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos intraatriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo-ventricular son tres. El tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckenbach y el tracto posterior o de Zorel. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión aurículo-ventricular se distinguen dos grandes elementos, el nodo aurículo-ventricular de Ashoff-Tavara y el haz de Gis. El nodo aurículo-ventricular de Ashoff-Tavara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de unos 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del retardo del impulso formado en el nodo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El haz de Gis es la continuación de la porción distal del nodo aurículo-ventricular. Es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen en el nodo aurículo-ventricular, el haz de Gis recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso. Unos milímetros más allá, en la unión del septo interventricular membranoso y del septo interventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierda y derecha. En su parte más inferior, el haz de Gis se bifurca constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septo interventricular muscular. A unos pocos milímetros de su inicio, la rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo anterosuperior y en un grueso fascículo postero-inferior. La rama derecha es continuación directa del haz de Gis y discurre por el lado derecho del septo interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuye por el subendocardio de ambos ventrículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!